Entre gritos de muerte a América, cientos de iraníes participaron hoy en una procesión para lamentar el fallecimiento del comandante Qasem Soleimani de las Fuerzas Quds, tras un ataque con misiles estadounidenses a las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, la madrugada de este viernes. Acompañados por carteles con la imagen de Soleimani, los asistentes a la procesión condenaron la acción militar de Washington. Aunque originalmente había comenzado como una pequeña reunión, multitudes se unieron y dieron forma a un gran evento público, informó la agencia de noticias Tasnim. Con homenajes similares en las ciudades de Arak, Bognurt, Hamedán, Orzmogán, Sanandaj, Semnán, Shiraz y Yast, los dolientes afirmaban que el eje de cualquier mal es América. El lema de la religión y el Corán es la muerte de América, reportó por su parte Al-Yazira. En la casa del fallecido, en la provincia de Kermán, sus vecinos realizaron oraciones vestidos de negro, estimaron su persona como intrépido, militante y que siempre buscaba el martirio, que significa morir por una causa justa en el Islam, declaró un estudiante a la agencia ISNA. Por el fallecimiento, el líder iraní, Ayatollah Ali Jamenei, decretó tres días de duelo nacional en la nación persa, en tanto el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un video en su cuenta de Twitter para mostrar a iraquíes bailando en la calle por la muerte de Soleimani, agradecidos de que ya no exista.